sin duda el proyecto que más causa curiosidad y llama la atención muchos piden un tren de alta velocidad entre la ciudad de méxico y el aeropuerto de santa lucía para no hacerse mucho tiempo en las ampliaciones del mexibus puedes checar los vídeos en la lista de reproducción dicho proyecto es un tren ferroviario puede ser una nueva línea de suburbano o un tren interurbano pero no una ampliación de metro que saldría del cetrán martín carrera hasta el aeropuerto internacional felipe ángeles quedate a ver el vídeo para un análisis a fondo del mismo todo está basado en el documento de 515 páginas del programa territorial operativo de la zona norte del valle de méxico puedes descargarlo en la descripción de este vídeo dicho tren interurbano está basado en la ampliación de la línea 4 del metro y tomaríamos las estaciones que estaban contempladas en un inicio pero tendríamos que recortar algunas debido a que es un tren de alta velocidad sería el tren más importante en la movilidad del aeropuerto ya que se reduciría significativamente el tiempo de traslado además de comunicar el norte de la ciudad de méxico con la zona norte del valle de méxico tendría una longitud de 57 kilómetros con una prioridad de construcción media establecida a largo plazo para el periodo 2025 2030 dicho esto su probabilidad de construcción variaría dependiendo de la siguiente administración del gobierno y si contemple dicho proyecto el trazo sería de la siguiente manera saldría del cetrán martín carrera en dirección norte se crearía un viaducto elevado en avenida centenario se incorpora a río de los remedios posteriormente se incorpora a las vías del perrocarril existentes continúa paralela a la autopista urbana ciervo de la nación actualmente en construcción saldría por debajo del circuito exterior mexiquense y corre paralela a plaza las américas continuó a dirección al norte entrando a la colonia jardines de morelos llegaría hasta tepexpan donde originalmente sería la terminal de la ampliación de la línea 4 del metro continúa su trayecto después de xometla tomaría una desviación con destino al aeropuerto pasando por un costado de san juan teotihuacán de arista en el mismo ferrocarril existente hasta llegar a la terminal del aeropuerto concluyendo así su recorrido tomando la ampliación de la línea 4 del metro que tendría 21 estaciones en total recortaríamos estaciones para mantener velocidad en la línea y aglomerar la demanda correctamente sus estaciones serían martín carrera que transbordaría con las líneas 4 y 6 del metro y la línea 6 del metrobús villa hermosa jalostoc santa clara transbordaría indirectamente con el mexibus línea 4 tulpetlac las américas transbordará con las líneas 1 y 2 del mexibus jardines de morelos transbordará con la línea 1 del mexibus real del valle tepexpan teotihuacán atlatongo sacualuca tecamac terminal aeropuerto internacional felipe ángeles transbordará con las ampliaciones del mexibus líneas 1 2 y 4 la ampliación del tren suburbano de lechería a hidalgo el mexitren de toluca y la ampliación de tus obús línea 1 todos estos sistemas de transporte los puedes checar en la lista de reproducción que está en la descripción y en la tarjeta dichas estaciones sólo son figurativas y no son parte del proyecto final espero que te haya gustado este vídeo ya sabes que si fue así regálame un like y suscríbete a este canal para no perderte ninguna noticia del transporte y conmigo será hasta el próximo vídeo no